Gerson Hernández, presidente del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano de Venezuela, asegura que las políticas económicas del gobierno nacional permitirán superar la crisis económica. Gerson Hernández espera un incremento de la producción nacional y explica que el gobierno combatirá el desvío de productos hacia el mercado especulativo. Siguen apareciendo productos todavía en la calle, en manos de los llamados bachakeros, pero los anaqueles en el supermercado no los hay. Sin embargo, las políticas que está utilizando el gobierno a través del Ministerio de Alimentación, con los CLAP, todo lo que se ha venido manejando, ha venido desenmarañando todo lo que ellos han tratado de enmarcar. Vemos a un Consejo de Comercio criticando todos los días, pero no genera ninguna alternativa que pueda bien pensar en los venezolanos, sino es pensando de una manera egoísta y mezquina solamente de ese sector.